No ha sido posible. El cohete nipón Kairos explotó este miércoles poco después de su primer intento de lanzamiento. El cohete aspiraba a ser el primero operado por una compañía privada japonesa en poner en órbita un satélite. Sin embargo, a eso de las 11.1 GMT de este miércoles, se produjo el fallido lanzamiento desde una plataforma en Koshimoto, Wakayama, oeste de Japón. La empresa operadora Space One lo había programado para hoy tras posponerlo el pasado sábado al detectarse un barco en las inmediaciones del lugar. El cohete despegó desde la plataforma a la hora prevista, pero explotó en el aire apenas unos segundos después, desperdigando combustible en llamas y fragmentos del mismo alrededor de la plataforma. El objetivo del lanzamiento era poner en órbita un satélite gubernamental experimental de inteligencia, tras volar el cohete durante unos 50 minutos y alcanzar una altura de 50 kilómetros. El proyecto formaba parte de los esfuerzos de la industria aeroespacial nipona por construir lanzaderas más pequeñas y baratas ante la demanda creciente del gobierno y de otros actores para desplegar satélites. El cohete Kairos de 18 metros, 23 toneladas y combustible sólido estaba diseñado para llevar una carga de 250 kilos en una órbita terrestre baja.